Bienvenidos amigos, este es el día número 38 de nuestra Cuaresma Tiempo de Sanación. Soy Fray Nelson Medina. Ayer mencionábamos que no puede haber verdadera forja sin fuego. Se requiere del fuego para moldear el metal. Pero el otro aspecto del fuego que quedó sugerido también ayer, hay que tenerlo en cuenta. El fuego que logra unir lo que estaba separado. Ver como esos metales, por ejemplo esos tubos de las bicicletas, logran restaurarse y logran unirse, y quedan firmes. Es algo que despertó mi imaginación de niño. Lo que quiero destacar es que sin fuego no hay unidad. Y así sucedió también con los apóstoles. ¿Recuerdas todas las discusiones que ellos tenían? Todas esas discusiones de quién es el más importante, todas esas discusiones de quién es el primero, y todas esas discusiones de quién tiene el mejor lugar, el puesto más importante. En eso pasaban la vida, discutiendo eso. Incluso cuando nuestro Señor Jesucristo estaba a las puertas de su pasión, Pedro dijo con vigor, Yo estoy dispuesto a morir por ti. Y quiso decirlo de primero, de alguna manera. También en eso quería ser el primero, el primero en sufrir. Cuando llegó la hora de la cruz y de la pasión, todos abandonaron al Señor. Pero la cruz no dejó de dar fruto en ellos. Y sobre todo, cuando el resucitado les habla del Espíritu Santo, vendrá ese bautismo de espíritu y de fuego. ¿Y qué crees que pasó? Cuando llegó Pentecostés, el fuego los unificó. Se acabaron las discusiones. Se acabaron las peleas por quién es el primero. Porque solo hay uno que es el primero. Jesucristo. Es buen día para que tú hagas una oración diciéndole, Tú eres el primero en mi vida. Y quiero amarte con todo mi corazón. Díselo con tus propias palabras. Pero por favor, muchas veces.